¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no sé tú a quien vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 El precioso es hijo de mis compadres, tiene 15 años y él fue uno de los que nos dio esta idea para poder compartir contigo junto con una plática de crecimiento que nos dio el padre Gonzalo, quien está ahorita en la diócesis de Fresno, California. Y tuvimos la gracia de poder tener un crecimiento por parte de él, así es que pues ahí unimos ideas de mi marido, ideas de Carlitos, ideas del padre y pues salió. Y el Espíritu Santo nos dio. Hizo su obra. Pues bueno, empecemos pues. Así es, pues fíjate mi hermano que hoy por hoy nos podemos confundir o nos podemos o se clasifica mucho lo que viene siendo un cristiano y un católico y se habla de los cristianos. Como algo aparte de los católicos. Como algo, exactamente, porque culturalmente hoy por hoy pues así se ha ido, así se ha ido aterrizando la idea, ¿verdad? De que los cristianos profesan una fe y los católicos profesamos otra fe. O que tenemos al mismo Dios, al mismo Jesús, pero tenemos ciertas creencias distintas. Pero fíjate mi hermano, yo te quiero decir que todos los católicos somos cristianos. Claro. Exactamente. Claro. ¿Por qué? Porque precisamente seguimos a Cristo. Exacto. Porque tenemos a Cristo, a Jesús como modelo. Por lo menos intentamos que Jesús sea el modelo de nuestra vida y el modelo de nuestra familia. O al menos eso debería ser. Que eso es lo que vamos a platicar precisamente. Entonces, porque de repente pudiéramos confundirnos y pues se nos olvida. A veces se nos olvida quién es nuestro modelo a seguir, a veces se nos olvida quién es nuestro salvador, a veces como católicos, pues sí vamos a misa y todo, pero pues no tenemos bien claro a quién estamos siguiendo. Es que a veces somos católicos de cuatro tiempos, nada más, ¿verdad? Y si no sabes cuáles son los católicos de cuatro tiempos, te los voy a platicar, es cuando te bautizas. Que vas a la iglesia. Que vas a la iglesia, o sea, son católicos que van a la iglesia cuatro veces en su vida. Ay, hijo. Cuando te bautizas. Sí. Cuando. Haces la primera comunión. Haces la primera comunión. Cuando te casas. Sí, al último. Y en el día de tu funeral. Cuando se muere. Cuando te mueres es cuando te hacen una misa, ¿verdad? Porque fuiste católico. Obviamente es una broma, pero a veces pasa así. Pero es una broma en serio. Sí, a veces pasa así de que luego de repente, pues, dejamos de ir o vamos a la iglesia solamente por algún compromiso o por algo social y ya nunca regresamos. Pero mira, mi hermano, créeme que si tú estás escuchando el programa y hace mucho que no te acercas a Dios, en este tiempo, pues, todavía, todavía no podemos ir a la misa, a la iglesia. Está restringido. Pero ya dentro de poco aquí, al menos en San Antonio, van a empezar a abrir las iglesias, ¿verdad? Entonces, pero ahorita en este momento, pues, está cerrado. Pero no debemos de tomarlo como una excusa para alejarnos de Dios. Exacto. Sino al contrario, debemos de fortalecer nuestra fe y acercarnos a Dios por otros medios. Entonces, por eso, por eso queremos preguntar, bueno, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser católico? ¿Qué es la vida en Cristo? Pues, bueno, yo te quiero decir, ya lo platicamos un poquito. Pues, sí, es seguir a Jesucristo, es estar, es participar en los sacramentos de nuestra iglesia católica. Pero más allá todavía de eso, es un estilo de vida, es una forma en que nosotros tenemos a Jesús como centro de nuestra vida. Tenemos sus, eh, sus enseñanzas y las hacemos vida. O sea, ¿dónde están sus enseñanzas? Pues, en las Sagradas Escrituras. Y la tratamos de hacer vida. Sí, es que a veces pensamos que el ser católico es, ya fui a misa, ya cumplí. Ya recé el rosario, ya cumplí. Y nos vamos con la idea de que es un estar cumpliendo cosas, cuando realmente un, el ser católico cristiano es vivir la fe, es tener un estilo de vida con Dios como centro de la misma. Por ejemplo, o sea, vamos a ponerlo así, como, como un ejemplo, por ejemplo, la teoría, ¿qué dice la teoría? Bueno, pues, la teoría dice, o sea, por decirlo de una, de una manera, nos dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Sí, es el primer mandamiento. Es el primer mandamiento. Es el primer mandamiento. Es lo que debiéramos de conocer. Uh-huh. Pero, ¿en realidad hacemos a Dios nuestro, nuestra prioridad en nuestra vida? Entonces, ahí está la diferencia. Una cosa es saberse los mandamientos y otra cosa es cumplir los mandamientos. Ahora, ojo, no por cumplir los mandamientos nosotros nos ganamos la salvación. No. Es Dios es que nos regala la salvación. Y a través de todo esto que Dios nos dejó, a través de todo lo que Jesús, de las enseñanzas que Jesús nos dejó, nosotros nos vamos a acercar a Él. ¿Sí? Así es. De otra manera, pues, nos vamos a alejar de Él. Entonces, como todo esto que nos platicas, llegamos a la conclusión que no podemos conformarnos tú y yo como católicos con únicamente, pues, decirnos bautizados, ir a misa, sino que realmente el ser católico y vivir la fe se te tiene que notar. Esa es la diferencia. Si no se te nota, entonces, pues, no estamos viviendo o no estamos haciendo a Dios el centro de nuestra vida. Y es así como que podrás decir, ay, es que lo dices muy duramente. Pues, es que realmente es algo que debemos, estamos llamados a tener a Dios como centro de nuestra vida. Y entonces, cuando tú lo haces tuyo, cuando tú dices, es mi Dios, por amor a Él, ya no ves los mandamientos como reglas de un papá que, ay, es que son puras reglas que nos ponen y, ay, no, y es que otra vez con sus reglas. No, si no, ya ves, dices tú, ah, caray, pues, es que no son reglas, son consejos de amor hacia nosotros para no equivocarnos. Así es. Fíjate, otro ejemplo, sí, muy, muy, muy rápido es, por ejemplo, hay, hay, de repente se te acerca alguien y te dice, oye, es que yo soy futbolista. Ah, órale, muy bien. ¿Y en qué equipo juegas de fútbol o qué? ¿Eres amateo profesional? No, yo no juego. Yo nomás lo veo en la televisión. Ah, pues, entonces no eres futbolista, no eres futbolista, o sea, eres aficionado. Aficionado, sí. Y así es lo mismo, oye, yo soy católico, ah, sí, y vives, vives tu fe, no, no la vivo. Pasan los sacramentos. No la vivo y no voy a misa ni nada, nomás acá. Y no comulgo con el papa. Exactamente. Digo, porque no se ha pasado. Sí, o sea, entonces de repente, pues, caemos en esas inconsistencias. Bueno, vamos a ver la primera palabra de Dios del día de hoy y vamos a pedirle a Rodrigo que nos apoye a ponerla en la pantalla. Amén. Y es. La primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y pon mucha atención, eh, mi querido amigo radio, escucha, porque el Señor nos habla duro el día de hoy, en esta mañana. Dice así, no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojo, no dice que despreciemos. No. Sino que no pongamos a las cosas del mundo en primer lugar antes que Dios. Y aquí te lo dice. Entonces, si alguno ama al mundo, o sea, si yo amo más a mi carro, a mis cosas, a mi micrófono, a mi equipo de sonido, sí, más que a Dios, pues entonces el amor del Padre no está conmigo. Pues no. No es porque Dios no me ame. No, no es porque tú te alejas de Dios. Exactamente. Yo no permito que el amor de Dios entre en mí. Amén. Entonces, por eso es bien importante ser católicos cristianos. Católicos porque somos bautizados en la fe católica y somos cristianos porque vivimos la fe en Cristo. No estamos viviendo la fe en el mundo. Exacto. Por eso es importante abrirle nuestro corazón a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú se lo abres, entonces le das cabida al amor del Padre que nos platicaban ahorita en la primera carta de Juan. De otra manera, cuando tú dices, no me interesa o no quiero, o me voy por las cosas del mundo. ¿Cuáles son las cosas del mundo? Ideas de género, pornografía, vicios, internet, mal usado. No usado, sí. Películas que no se deban de ver, los carros, los placeres, todo eso son cosas del mundo. Si uno prefiere las cosas del mundo, entonces uno no está prefiriendo o no estás poniendo a Dios en primer lugar. Así es, obviamente hay cosas, por ejemplo, tú mencionaste el automóvil, pues bueno, el automóvil es algo que nos sirve. Pero no es algo que yo tenga que morir por él, o que tenga que tenerlo en mi corazón así tan fuerte, que prefiera mi automóvil a mi familia o a Dios o a cualquier otra cosa. Así es. Pues bueno, mis hermanos, se nos viene el tiempo encima, bien rápido. Aquí ya Rodrigo, que es quien nos está apoyando en las cuestiones de sonido y video, pues ya nos marcó el tiempo. Mira, mi hermano, vamos a regresar ahorita con música en vivo. Estamos aquí en tu programa de Comunidad Familia de Dios. No te vayas, nos escuchamos. Comunidad Familia de Dios, ya regresamos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel a la cruz, fiel a Jesús. Y a mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial, 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 princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Señor, guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Y pues ya regresamos a este tu programa, Comunidad Familia de Dios. Estamos, recuerda, transmitiendo desde la ciudad de San Antonio, Texas, para el mundo. Y pues bueno, en el bloque pasado estuvimos platicando sobre algunos términos y nos cuestionábamos qué tan católicos, cristianos y soldados de Cristo somos tú y yo. Principalmente veíamos que por cuestión, pues yo me imagino que cultural, ¿verdad? Se ha definido que, ah, yo soy cristiano, no, pues yo soy católico. Cuando realmente los católicos somos cristianos también, ¿por qué? Porque debiéramos de tener a Dios como centro de nuestra vida. Y en este segundo bloque vamos a platicar sobre la actividad espiritual. Vamos a platicar un poquito sobre qué es esto. Así es. Hay una palabrita muy, muy interesante y que a lo mejor se ha mal utilizado en ciertos contextos. ¿Por qué? Porque se usa a veces como algo misterioso, algo a lo mejor de miedo, o a lo mejor de así muy interesante, oscuro, cosas así. Pero bueno, depende porque luego de repente hay películas y hay otras ideologías que pues utilizan este tipo de palabras para definir también sus, pues sus actividades y sus creencias, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de la mística. ¿Qué es la mística? Esa es una palabrita así muy, muy interesante. Pero bueno, mira, la mística no es más que otra, no es otra cosa más que una actividad espiritual. Es algo que hacemos y que tiene que ver con el espíritu. Y tiene el objetivo de conseguir la unión entre el alma y nuestra divina divinidad, o sea, nuestro Señor. Es lo que hacemos, es cuando oramos, es cuando nosotros queremos estar en presencia del Señor. O sea, es la presencia de Dios en todas las cosas. Ándale, exactamente. O sea, al final del día nosotros sabemos que Dios está presente en todas las cosas, ¿sí? Entonces, el detalle es que nosotros no nos acercamos a veces a Dios. Y una de las formas de acercarnos, una de las actividades, la actividad en sí, para poder acercarnos nuestra alma con nuestro Dios, es precisamente, se le llama mística. Ok. Así es. Entonces, por ejemplo, no sé, dentro de nuestra vida como católicos, como cristianos que somos, cuando ya tenemos a nuestro Señor como centro de nuestra vida, como nuestro modelo a seguir, como nuestro maestro, por así decirlo, también, pues entonces comenzamos a caminar una vida diferente, una vida que ya no es como era antes, una vida que ya nuestro objetivo es llegar a la santidad, o debiera ser, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos un encuentro con el Señor y hacemos al Señor centro de nuestra vida, entonces las cosas cambian en el sentido de que ahora lo que hacemos, lo hacemos desde la forma de pensar como Dios. O sea, Señor, esto que estoy haciendo te ofende, esto que hago me separa de ti, esto que estoy haciendo es tu voluntad, entonces todo eso vamos caminando y va cambiando nuestra vida. Entonces, todas nuestras cosas que hacemos, todas nuestras decisiones, nuestras acciones en la escuela, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en donde andemos, ya están regidas ahora por Dios, no por nosotros, no por los hombres, no por el mundo. O sea, ya dejamos nosotros de hacer lo que queremos con nuestra vida, sino que le preguntamos a Dios, ¿qué es lo que Dios quiere con nuestra vida en los momentos diferentes que cada quien, y situaciones que cada quien estemos viviendo? Así es, entonces, aquí la cosa es esa, de que ahora todo se vuelve en torno a Dios, y antes, pues antes a lo mejor de tener un encuentro con el Señor, todo era en torno al mundo, o sea, con las cosas materiales, obviamente, volvamos a repetir, necesitamos las cosas materiales, ¿por qué? Necesitamos trabajar, ¿por qué? Porque necesitamos... Sí, 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 pero es, no es de que, más bien que no le des a las cosas materiales el lugar que debe de tener Dios. Exactamente, las prioridades cambian, ahora, entonces, ahora, en esa mística, en esa actividad, para poder acercarnos al Señor, es donde empezamos, debemos de empezar a caminar, por eso sacamos esa palabrita, o sea, tenemos que empezar a ir caminando en la oración, en la contemplación, en la alabanza, en la oración personal, en la oración comunitaria, y ahora nos platicaba, el Padre Gonzalo, si ya que le mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo, que de repente también nos está viendo, sabemos que nos ve, ¿verdad? También de repente. Saludos, Padre. Nos manda saluditos por ahí, de repente, nos manda unas ideas muy buenas. Entonces, nos platicaba de que, sí, la oración personal es buena, pero la oración comunitaria tiene ciertas ventajas también, no es que una sea mejor que otra, sino que cada una tiene su objetivo, pero en la oración comunitaria lo interesante es de que unos nos apoyamos a otros, es como cuando vas a, cuando vas al gimnasio, cuando vas a ir a correr o cuando vas a ir a hacer ejercicio, oye, pues vas en bola con varios compañeros haciendo las mismas actividades, buscando objetivos en común, es más fácil. Sí, porque a veces dices, ay, no tengo ganas, no voy, ay, no, ¿cómo no vas? Vente, vamos, anímate. Y te llevan. Y ya lo hiciste ese día, ¿verdad? Ya hiciste el gimnasio, o la caminada, o lo que sea. O estudiar, o lo que sea, la tarea, lo que sea. Ahora, a veces tú eres el que jalas y a veces a ti es el que te jalan. Entonces, eso es muy bueno en cuestión de la oración comunitaria. Entonces, por eso, te invitamos a que, pues, te unas con, si estás en algún grupo de oración o eso, pues, adelante, excelente. Eso es muy bueno para que te animes y te animen cuando a veces no tenemos las suficientes ganas o nos, de, pues, sí, de orar. Claro, sí, porque también se desanima de repente uno. O sea, uno anda cansado, etcétera. Pero bueno, no hay que claudicar. Ahora, pero también como católicos, también estamos llamados a ser soldados. Fíjate, a ser soldados. Obviamente, no estoy hablando de un soldado de un ejército, como lo conocemos, sino un soldado de Cristo. Así es. ¿Sí? Porque decimos que es un soldado, somos soldados de Cristo, porque estamos en una constante batalla, en una constante batalla con el mundo. Así. Con nuestra humanidad, con nuestra carne. Es una lucha interna entre el espíritu y la carne. Todos los días y a cada rato y a veces dos, tres, cuatro veces conscientes. Ajá. Que te das cuenta en un solo día, porque a veces no te das cuenta y reaccionas. Pero somos tentados constantemente. Por eso nuestro espíritu tiene que estar fuerte. Listos para combatir la batalla y poder ser buenos soldados de Cristo. Por eso nuestro Señor Jesús nos enseñó a orar, ¿no? En el Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación. O sea, no dice, no dejes que nos caiga la tentación, sino que no caigamos, porque la tentación ahí va a estar siempre. Ahí va a estar siempre. Entonces, vamos a ser tentados y la cosa es no caer en la tentación. Y por eso somos unos soldados también, porque estamos precisamente luchando en esa batalla espiritual. Ahí anda Mateo. Ahí sí lo escuchan. Ahí anda Rize, Rize. Adiós, Mateo. Se salió del cuarto. Pero bueno, ok. Entonces, esa batalla espiritual no la vamos a luchar nosotros solos. Claro, hay una parte de nosotros que tiene que estar luchando, que es la voluntad, precisamente. Pero no solamente con pura voluntad no la vamos a ganar. Se nos van a acabar las fuerzas. De repente vamos a caer. Entonces, cuando se acaben las fuerzas, hay de nosotros las fuerzas humanas, comienzan las de Dios. Y por eso, vamos a leer, vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a pedirle a Rodrigo, a ver si la tenemos por ahí. Es Efesios, capítulo 6, versículo 12. Te lo vuelvo a compartir, mi hermano, para que luego tú lo leas con calma en tu casa. Efesios, capítulo 6, versículo 12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice así, porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mar que habitan en el espacio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjate, esos soldados que somos de Cristo, vamos a estar luchando batallas, carnales, las tentaciones, pero también hay batallas espirituales que ni siquiera nosotros podemos conocer o ni siquiera pensar ganar porque, pues, no. O sea, entonces, aquí en esta, en esta, en esta, en estos versículos, San Pablo está, empieza a describir precisamente la coraza y todo, todo lo que viene siendo el, cómo se llama, el, el, pues, el, 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 ay, cómo, cómo se llama, fue el nombre, la coraza, el, cómo se llama, el escudo. El escudo, la protección. Exactamente, que debemos de tener, exactamente, entonces, más, más delantito puedes ir leyendo en los siguientes versículos, ahí viene, pero bueno, aquí la idea es que somos unos soldados que estamos en una batalla constante, ¿sí? Entonces. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿te parece? Sí. Mira, ¿a qué nos referimos? Y esto es algo que yo muy seguido analizo y muy seguido, este, comento con mis hijos. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, haces a Dios el centro de tu vida y Dios está en todo y cambian tus prioridades. Así nos, nos dijiste tú, ¿verdad? Entonces ya queda Dios en primer lugar y lo demás que haga fila, ¿verdad? Ajá. Como un ejemplo de lucha en la que muy seguramente tú como mamá, tú como papá y yo también vivimos muy seguido es que acercar a nuestros hijos a Dios se ha convertido en algo a veces difícil, ¿verdad? Porque tú les das, les pones ejemplo, rosario, videojuegos, o rosario, las películas del internet, ¿qué pesa más? ¿Qué pesa más? Y entonces esa lucha la tienen que luchar ellos, porque entonces ellos tienen que decir, pues, ¿qué es más importante? Los videojuegos, las salidas con los amigos, estar acostando en la cama, ver películas, o la vida espiritual. Y algo que yo muy seguido, si no es que casi todos los días les digo, luchen por su salvación, luchen ustedes con esa voluntad que dices que tenemos que tener para que Dios haga su obra en nosotros. Amén. Y pues bueno, ya se nos vino el tiempo encima, ya Rodrigo nos está marcando el corte. Mis hermanos, no te vayas, quédate con nosotros, vamos a seguir con este tema en un bloquecito más y no te vayas, nos escuchamos. Comunidad, familia de Dios, ya regresamos. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres. Comunidad, familia de Dios, ya regresamos. 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 Y pues bueno, ya regresamos. Y pues bueno, ya regresamos. Vamos a hablar un poquito sobre lo que estamos platicando este sábado. Estamos hablando sobre católicos cristianos y soldados de Cristo. Es una pregunta que nos hacemos si realmente somos cristianos y soldados de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tanto vivimos la vida cristiano? ¿Qué tanto vivimos la vida cristiana? ¿Qué tanto vivimos nuestra fe? ¿O somos católicos sociales únicamente? Vamos a la iglesia cuando nos invitan, ¿verdad? O cuando tenemos una necesidad también. También platicamos que para vivir este camino de cristiandad, para tener este estilo de vida, necesitamos hacer uso de la mística. La mística es esa actividad espiritual en la que nuestra alma se conecta con Dios. Y esa palabra a veces suena como que acá hay nueva era. No, no, es una actividad espiritual que es necesaria que tú y yo la vivamos. Esto quiere decir que tenemos que tener la presencia de Dios en todos, en todas las cosas que hacemos en la vida cotidiana, ¿verdad? Es parte de nuestra oración, es parte de nuestro contacto con Dios. Y nos fuimos al bloque, nos fuimos al canto, al corte comercial, también cuestionándonos que dentro de esta vida espiritual estamos llamados a ser soldados de Cristo. A ser soldados significa llevar esta luz que Dios nos dio, llevar este estilo de vida hacia las demás personas que de alguna u otra manera no han tenido un encuentro con Dios. Y también llegamos a la conclusión que vivir la vida cristiana se nos debe de notar, ¿verdad? Si no se nos nota, pues a lo mejor algo estamos haciendo incorrecto. San Pablo nos hablaba a través de los Efesios que la lucha que tú y yo vivimos constantemente no es una lucha de cuerpo a cuerpo, sino es una lucha espiritual. Y pues nos fuimos también al tercer bloque, que ya estamos aquí, ya se nos fue, ¿verdad? Con la conclusión o más bien con la reflexión de algo que tenemos que tener para poder vivir en este mundo, para poder vivir esta vida de cristiandad. Que es una característica que siento yo que está muy devaluada. Estamos hablando sobre la virtud del escuchar. De la apertura. Sí, la virtud de la apertura que es, no es otra cosa más que aprender a escuchar a los demás, aunque no estemos de acuerdo con lo que los demás piensan. Sí, o sea, pudiera llegar la hacer de que, bueno, como te platicaba, ya cuando empezamos a caminar en los caminos del Señor, empezamos a avanzar un poquito, a aprender un poquito y todo eso. Yo nunca vamos a terminar de aprender. Pues no. Pero vamos caminando y ahí de repente va a haber cosas que antes hacíamos y ahora ya no nos hacen sentido. O ya no queremos hacerlas. O sabemos que es algo que nos aleja de Dios. Pero luego de repente volteas a ver y pues todo el mundo lo sigue haciendo. Pero tú ya no. Entonces ya hay una diferencia de lo que piensa el mundo a lo que piensa un cristiano católico que es soldado de Cristo y que tiene ya otras ideas porque ya ahora tu objetivo es el Señor, no el mundo. Entonces puede ser de que al momento de que platiques con la gente, puede ser también de que empiezan a chocar las ideas y a veces nos empezamos a cerrar y empezamos a dejar de escuchar o a veces cuando nos dan su opinión de algo, pues nos enojamos. Y empezar, o sea, en vez de reaccionar cristianamente, reaccionamos más mundanamente que antes, por así decirlo. O sea, nos enoja. Entonces es algo que nos platicaba precisamente el Padre Gonzalo. Como les comentábamos, el Padre Gonzalo nos dio un tema muy interesante y sacamos algunas ideas por ahí para compartírselas a ustedes. Porque creo que es algo importante de compartir, ¿verdad? Y precisamente es esa apertura que tenemos y que a veces no la tenemos y que debiéramos fomentarlo como una virtud, una virtud humana, no una virtud teologal. No, son otras cosas eso. Porque son virtudes humanas que evidentemente necesitamos de la ayuda de Dios. Volvemos a lo mismo. Si nosotros queremos hacer las cosas nosotros mismos con nuestras fuerzas, se nos va a acabar las fuerzas. Es como si agarramos algo para que no se nos vaya con una cuerda, pues al rato, de tanto que sea, al rato pesa y al rato lo vamos a tener que soltar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se nos acaba la fuerza y por eso necesitamos la fuerza que viene de lo alto para poder ir caminando en esas virtudes. Entonces, aquí lo interesante es que esa apertura a veces o esa falta de apertura a veces no la tenemos con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestros hijos. Y a veces el hijo te dice algo y bórale y luego, luego reaccionamos. Entonces, tenemos que pedir mucho al Señor, al Espíritu Santo que nos dé esa luz, que nos guíe sobre esas, sobre esa, esa apertura que debemos de tener para escuchar. Y fíjate, algo bien interesante, la apertura a escuchar a los demás, nos decía el Padre, es primo hermano de la humildad. ¿Y qué es la humildad? Pues la humildad es ser humilde. Ajá. A ver, platícanos. La humildad se tiene cuando nos damos cuenta que podemos aprender algo del hermano y no sentirnos ni superiores, ni sentirnos mejores, despreciando a todo el mundo porque ya nos sentimos non plus ultra, ¿verdad? Ay, perdón. Ay, cuidado, no ves a dar. En guitarra. Sí. Estamos en vivo. Hay que recordar entonces que lo que bien decías tú, que las fuerzas humanas son totalmente limitadas o limitadísimas. Tienen caducidad, vamos a poner así. Sí, claro, tienen una caducidad a veces muy corta, ¿no? Pero ahí es donde entra la importancia de mantenernos en oración personal y en oración comunitaria. Como decía el Padre Gonzalo, algo que se me quedó y que me ha hecho mucho ruido, mucho ruido, enfocándolo dentro de los miembros de Comunidad Familia de Dios. Siempre decimos en las prédicas que Comunidad Familia de Dios es una isla de salvación, no un museo de santos. Entonces, él decía, pues si tienes alguna situación, oye, compártela, compártela, ¿por qué? Porque allí es donde entra la fuerza de todos para hacer oración por algo determinado, ¿no? Y él decía, es importantísimo que tengamos pues esta manera de tener oración todos juntos, ¿verdad? No nada más la oración personal. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tanta apertura tenemos al escuchar recomendaciones o sugerencias de otro hermano? O a lo mejor ahorita que estás tú en tu casa, ¿qué tanta apertura tienes al escuchar alguna corrección o alguna situación dentro de tu casa? Todos ahorita, yo creo que ya llegamos después de estos casi dos meses o no sé ya ni cuánto llevamos, llega un punto así como que de quiebre. Ahorita es el momento de utilizar estas herramientas dentro de nuestra familia, dentro de nuestra casa. ¿Qué tanto tenemos esa apertura a escuchar a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo? Y vamos a cerrar este bloque con la primera, el de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Ale te lo va a poner ahorita en el chat para que tú lo tengas y quiero cerrar este programa con esta cita bíblica. Levanta las antenas, mi querido amigo Radio Escucha. Dice así la palabra de Dios, no se dejen engañar, malas compañías corrompen buenas costumbres. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. ¿Qué es en resumen lo que hoy queremos que te quedes con esta idea en tu corazón? Queremos que te quedes con la idea de que los católicos somos cristianos porque seguimos a Cristo, pero también somos soldados de Cristo, estamos llamados a ser soldados desde nuestra trinchera. ¿Cuál es tu trinchera? Tu trabajo, tu casa. ¿Estás ahorita trabajando home office en tu hogar? Bueno, pues desde ahí tú estás llamado a ser ese soldado de Cristo. ¿Cómo ser? Dando testimonio de vida, haciendo a Dios centro de tu vida. Esa es la única manera que se te note, que la gente diga, oye, ¿algo te pasó? ¿Qué sucedió? ¿A dónde fuiste? Te veo diferente. Eso es el que se nos note. También queremos que te lleves en el morralito, como dice nuestro coordinador José Luis Martínez, que te lleves que estamos en el mundo pero no pertenecemos a este mundo. Todo lo que el mundo nos dice no nos va a llevar a Dios, o por lo menos la gran mayoría de las cosas. Entonces tenemos que ser esos soldados audaces en los que reconozcamos si realmente nuestros amigos nos llevan a Dios, si lo que hacemos en nuestra casa, los trabajos que tenemos nos llevan a Dios o nos alejan de Dios. Y con esta frase queremos terminar este programa del día de hoy. Recuerda, mi hermano, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esta es palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Y nos despedimos primero con las calculatorias de comunidad. ¿Te parece? Señor Jesús, rescata mi familia. Amén. Señor Jesús, restaura mi familia. Amén. Señor Jesús, salva mi familia. Amén. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado. Tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 11 de la mañana. Comunidad Familia de Dios. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor.